Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa más relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Deus Bayanet y como dice aquí el título saluda a la Hypercar eléctrico austriaco de los 2230CB, bueno, desarrollado bajo la colaboración de Williams Advanced Engineering y y la carrocería italiana Italdesign, este coche Hypercar austriaco que está limitado a solamente 99 ejemplares, abre nuevos horizontes para los coches deportivos totalmente eléctricos teniendo como 0 a 100 km por hora, teniendo como aceleración de 0 a 100 km por hora 1,99 segundos y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno como ya se vio y se contó en más de una ocasión el paso a la movilidad eléctrica está siendo la oportunidad perfecta para que nuevos actores entren en escena especialmente en el mundo de los automóviles deportivos el último en hacerlo es una marca austriaca llamada Deus Automobiles que en el salón del automóvil que en el reciente salón del automóvil de Nueva York que se está celebrando durante estos días presentó un impresionante coche Hypercar llamado Deus Bayanet y se dice impresionante ya que este coche que se ve en las imágenes de este artículo noticioso promete tiene como potencia 2200 se ve y además como par máximo tiene 2000 NM bueno, puede parecer una fantasmada de una pequeña empresa con ganas de darse a conocer en un mercado y con muchos participantes pero lo que hace confiar en este proyecto es el hecho de que este modelo se creó luego de la asociación de Deus con la carrocero italiana Italia Design y la empresa tecnológica automotriz filial del equipo Williams de Fórmula 1 Williams Advanced Engineering dando como resultado un coche concept orientado a la producción que promete aquellas cifras pocas veces vistas en un coche de producción hasta el momento obtenida mediante una simulación por computadora y por tanto no válida de manera oficial a nivel estético se encuentra un automóvil con líneas elegantes pero modernas sobre todo la parte frontal mientras que la posterior juega a ser mucho más futurista con un diseño minimalista que posee una gran salida de aire con forma por así decirlo del símbolo del infinito completamente intencional según señala enmarcando enmarcado por una fina por una fina línea del de led su silueta la propia de un coche super deportivo con motor central trasero mientras que el interior hablan de la presencia de una tapicería de cuero producida usando soluciones sostenibles y tecnológicamente avanzadas hasta el momento Deus no nos dio detalles sobre cómo es el tren motriz que será totalmente eléctrico y como se imaginan por otros proyectos similares con toda la experiencia de Williams Advanced Engineering en esta materia pero sí se señala que esa potencia de 2200 cv hará posible como aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora 1,99 segundos y tendrá como velocidad máxima 400 kilómetros por hora bueno la intención de Deus Automobiles es producir unos 99 ejemplares de este modelo que según señalan esperan comenzar a entregarse a sus futuros propietarios de cara al año 2025 hay que armarse de paciencia y que seguramente también de dinero porque al momento nos dio a conocer su precio para poseer una unidad de este coche y bueno con esto me despido adiós que a mi fuera chao a mi fuera chao